El personal policial de la Patrulla Preventiva, específicamente de la División Motocicletas, ahí da cuenta de la intervención que realizan a la altura de Alem, de la calle Alem y Luis Pasteur. Allí interceptan un colectivo de la Línea 1 de la ciudad de Río Cuarto, por cuanto una vecina del sector que viajaba como pasajera en el rodado, da cuenta de la presencia de un joven en actitud sospechosa y que mostraba cierto nerviosismo. Por lo tanto, el personal indicado puede entrevistarlo al joven constatando que entre sus ropas poseía un cuchillo de unos 20 centímetros de hoja, por lo cual fue retirado, fue identificado como corresponde y puesto a disposición del juez de falta de la jurisdicción Alverde para que, bueno, se tomen las medidas del caso. ¿Cuál es la edad de esta persona? 18 años, un joven de 18 años. ¿Tiene algún tipo de antecedentes? Por el momento no, por la edad no tiene antecedentes.